que desde hace unos días y además esto era sorpresivo, en realidad no fue que estaban avisando qué días iban a estar en conflicto y qué paros. Esto es con la administración del intendente Cristian Di Candia, estos paros de 48 horas, movilizaciones, recordemos por ejemplo que afectó la función de ópera de la flauta mágica en el Solís para la masonería uruguaya. Además en las últimas horas se confirmó también la renuncia de Fernando Puntigliano a la Dirección de Desarrollo Ambiental por tener diferencias con el intendente Di Candia. El cargo lo va a ocupar de forma interina el secretario general de la Intendencia, Fernando Nopich. También dejó su cargo la directora de limpieza, Magdalena Herrera, y será ocupado por Eduardo Lalo Fernández, un histórico dirigente del Partido Socialista, cercano además al ex intendente Daniel Martínez. Vamos a hablar de esta situación con la secretaria general de Adeón, Valeria Ripoll, buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, Valeria, ¿cómo estás? Gracias. Hablábamos de Fernando Puntigliano y su renuncia y sorpresivamente, si bien está todavía yendo a la Intendencia, como bueno, para estos últimos días de trabajo hablar un poco con Nopich, fue hasta allí hablar con ustedes, ¿le sorprendió la visita de Puntigliano? No, en realidad no, porque no es la primera vez que él viene a Adeón, vino a saludar, a despedirse, aclararnos que las versiones que estaban saliendo en la prensa de que la responsabilidad de su renuncia era el conflicto con Adeón, que en realidad no es así, que es por diferencias que mantuvo con el intendente en cuanto a su proyecto para el departamento. Y bueno, siempre hay algo que le hemos reconocido a Puntigliano, y yo lo he dicho durante todo el día de ayer sobre todo, Puntigliano ha sido leal, frontal, más allá de que tenemos diferencias enormes, él siempre se sentó con nosotros a decirnos, yo quiero privatizar, yo entiendo que parte debe ser hecha por privados, nunca nos rodeó el tema ni lo evitó, que otros directores en realidad nos dicen una cosa y luego terminan haciendo lo mismo que hacía Fernando Puntigliano, pero bueno, por lo menos él siempre nos dijo las cosas de frente y sabíamos nuestras diferencias, pero nunca nos engañó, digamos. Valeria, ¿ustedes cómo interpretan esta salida de Puntigliano, esta salida de Magdalena Herrera, los nombres además que se eligen para ocupar los cargos en el de Nopich, pero sobre todo en el de Lalo Fernández, lo toman como una buena señal de la Intendencia hacia ustedes, lo toman como también un momento político donde es de interés para la Intendencia dar esas señales, ¿qué interpretación hacen? Sí, yo creo que tiene un poco de todo, ¿no? Obviamente cambiaron a un perfil más tecnócrata, digamos, ¿no? Más técnico en la dirección por un perfil más político, eso es clarísimo, poner a Nopich y Lalo Fernández es darle un perfil político a la dirección, tanto de división como de departamento, que todo depende cuál sea el objetivo, ¿no? Si las diferencias con Dicandia y Puntigliano fueron la no aplicación del pliego licitatorio y parar las privatizaciones, bienvenido sea, o sea, nosotros no íbamos por la renuncia de los directores, no nos soluciona el conflicto ni la problemática que tenemos con la Intendencia. Hoy fuimos convocados a las 10 de la mañana a una bipartita con Eduardo Brenta y Nopich, nos convocaron ayer a la tarde, esta a la que obviamente vamos a ir, supongo que estará vinculado a darnos la versión oficial, ¿no? De los cambios y esperemos que esté arriba de la mesa alguna solución al conflicto. Convengamos que esta situación yo creo que también está vinculada a que limpieza hasta el borde del colapso, ¿no? Yo lo reitero, pero es así, tenemos que salir con 29 camiones, hemos estado saliendo con 9, 12 a lo sumo en estos últimos días y realmente está generando un atraso enorme en la limpieza de Montevideo, hay contenedores con muchos días de acumulación, hay zonas desbordadas, nos parece súper saludable que de una vez por todas se ponga el foco en mantenimiento, nosotros estamos convencidos y creo que lo hemos charlado con ustedes en varias oportunidades, es el gran problema de la división limpieza del mantenimiento, así que obviamente saludamos y también dejamos claro que nosotros sí vemos un boicot, sí lo hemos visto, como ha planteado Fernando Nopich ayer y también el propio Dicandia, creo que el resultado de esta auditoría, creo que fue que dijo el intendente que van a ser de los camiones, el resultado va a ser el que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, no existe el mantenimiento preventivo, no se traen los repuestos, en esta oportunidad esta semana no teníamos líquido hidráulico, que para los camiones es tan importante como el combustible, o sea, los camiones no pueden funcionar, o sea, estamos en un estado calamitoso del mantenimiento y que bueno, lástima que tardó tantos años en ponerse esto arriba de la mesa, pero... ¿Pero el boicot de dónde viene, Valeria? ...para poner el foco. ¿Lo que, perdona? ¿El boicot de dónde viene? ¿Es de la división de mantenimiento mismo? En realidad es de la división limpieza y de la gerencia de mantenimiento, no se aprueban las compras, o sea, creo que el mayor problema está vinculado a las compras, tenemos camiones que paran más de un año porque no vienen los repuestos y no autorizan las compras, y eso es imposible que el trabajador lo pueda modificar, depende directamente de la dirección de limpieza. ¿Y con qué fin el boicot? Se lo hemos denunciado, y con el fin de argumentar la privatización, porque realmente el pliego licitatorio que pone arriba de la mesa Puntigliano y ese equipo es innecesario, o sea, es la demostración del fracaso. ¿Y con qué fin privatizar? ¿Por qué los jerarcas entienden que no les queda otro camino, me imagino, porque no debe ser la decisión política más fácil tampoco que privatizar? Y menos en el año electoral. Mirá que es al revés, en realidad lo más fácil es privatizar. En el resultado sí, claro, pero en la teoría no. ¿Por qué creen que con ustedes el tema de la basura no se puede solucionar y que tienen que privatizar para solucionarlo, porque políticamente les sirve? Mirá, privatizarlo no va a ser la solución. Hay un problema de incompetencia, de gente que no sabe sobre el tema en el que está trabajando, quienes están hoy eran todos políticos o tecnócratas, digamos, que en realidad nunca habían estado en la Intendencia de Montevideo, que no sabían del tema y creo que quedó demostrado y que además, como te decía, Puntigliano fue muy claro, no era por un tema de necesidad la privatización, es porque él entiende que tienen que haber privados en la administración municipal. O sea, no pensemos que porque gobierna el Frente Amplio Montevideo no hay políticas privatizadoras, sobre todo estas últimas dos administraciones han privatizado como nunca. ¿Cómo se condice ahí, Valeria, ese Puntigliano que vos describiste como leal de frente con toda esta estrategia soterrada de hacer un boicot para dejar mal parado al funcionario público de la limpieza, para después poder, como fin ulterior, privatizar la parte del sector limpieza? Es como dos estrategias muy distintas, ¿no? Te la digo de frente, pero te agito el boicot por atrás. Él en realidad siempre nos dijo que iba a privatizar parte de todos los servicios que estaban a su cargo, y así lo hizo, aumentó la privatización en saneamiento, que también estaba a su cargo y que obviamente no es tan visible, lo hizo en los distintos servicios de limpieza, eliminó servicios de limpieza que pasaron prácticamente todos a manos de privados, porque la limpieza no es sólo la recolección de contenedores, nos pasa con la feria, nos pasa con los servicios especiales a los comercios, con la limpieza basurales, todo eso él profundizó enormemente la privatización. En este caso se dan dos situaciones. Primero, que no había una necesidad, pero como él tiene esa definición tomada, el hecho de que contenedores no funcione o funcione mal, y trabarlo desde lo burocrático, que es la compra de los repuestos, hace que no tengamos hoy los camiones. Eso es un hecho de la realidad. O sea, no compraron los repuestos, hay un sinfín de camiones parados, y ni siquiera compraban, como te decía, líquido hidráulico. O sea, eso es intencional, no es accidental. Valeria, ¿cuántos camiones están funcionando ahora? Mirá, hoy no te sé decir exactamente, todavía no me comuniqué con los compañeros. Ayer salieron 12. Está, porque Puntigliano dice que hay 32. Muy complicado. Que pueden salir, de los 40. Puntigliano dice que... 32 de los 40, se lo dijo a Valeria del País. Sí, sí, es que en realidad podrían salir, si hubieran repuestos, si hubiera hidráulicos, si hubiera mantenimiento preventivo y no solo el de romper las roturas. O sea, este sistema para que funcione, necesita que todas las partes funcionen bien. Si algo no funciona, el sistema no va a funcionar. Ya hay cosas que colaboran para que no funcione, como no lavar los contenedores, que es una parte fundamental. No se lavan, se pudren, se defondan. Ya parte del sistema acá en Uruguay no se aplica. Valeria, para cerrar, un poco volviendo a lo que decía Juan Miguel, que hay como un nuevo encare político con la decisión de que aparezca Nopich, Lalo Fernández, un sindicalista de mucha negociación, a dos meses y poco de una elección donde el ex intendente Daniel Martínez justamente está peleando la candidatura a la presidencia. Y ustedes habían prometido un mes de conflictividad con paro sorpresivo. El que cambió ahí la pisada fue haber dejado a los mazones sin la flauta mágica en el Solís. Ahí le tocaron el corazón a Martínez. Dejaron a todos los mazones y se habían venido de Tauquarembó. Yo espero que no sea por eso en realidad, porque fuera dirigido a ese público, porque nosotros al momento de tomar la opción, esa obra estaba fuera de cartelera, digamos, el estreno de la ópera fue ayer, la ópera no se había estrenado, y al momento de tomar la medida nosotros resolvimos que era la función que no era para el público en general y que tampoco entendíamos cómo se dio esta función, pero bueno, no es la discusión de fondo. Lamentamos, yo lo dije, no era contra la masonería, simplemente al momento de tomar la resolución, entendimos que ese era el mejor momento en el Teatro Solís, que además había sido la primera bipartita que suspendió la administración, la que era para discutir el tema de los compañeros del Solís, no con una intención contra la masonería. La idea era no dañar al público en general, que es el público de Solís, que va siempre. Pero bueno, sí, las medidas sorpresivas están, convengamos que la Intendencia sabía que si tomaba ciertas acciones iba a haber un conflicto porque se lo enviamos por escrito al Intendente en caso de seguir el pliego licitatorio, en caso de privatizar las ferias, de no cumplir con el convenio colectivo, de no culminar con el proceso seguro de salud municipal, de no poner arriba de la mesa la discusión de los trabajadores de cultura históricamente contratados. Si todos esos temas no tenían respuesta, que son los que llevaron al conflicto, esto iba a suceder. O sea que hoy la Intendencia tiene la posibilidad de desarticular el conflicto y de que no se aplique ninguna medida. Esperemos que hoy la bipartita esté enfocada en eso. Enfocada en eso, pero si llegan a un acuerdo, entonces ¿se puede anular esta licitación? Sí, claro. Si llegamos, o sea, van a poner un interventor en mantenimiento y cambian las direcciones. O sea, si la idea política del cambio es trabajar para que lo municipal funcione, nos tienen a nosotros de su lado, eso ténganlo por seguro. Tenemos un montón de cosas, de hecho presentamos una propuesta por escrito de cómo debería de funcionar el sistema. O sea, damos en todos los puntos de este sistema, el lavado, el mantenimiento preventivo, el correctivo, la operativa, la disposición final, todo, dimos una propuesta integral para que esto funcione y salga adelante. Así que hoy es voluntad de la administración si resuelve enfocarse en el objetivo para lo que lo puso la gente, para lo que lo puso el vecino de Montevideo, que es para que lo municipal funcione, o los delindan en privados para no tener la responsabilidad de gestionar. Bien, Valeria Ripoll, muchísimas gracias. A ustedes, a las órdenes. Chao, chao, buena jornada. Bien, y hablemos...